California haría su propia marca de insulina a un precio más bajo para las personas que sufren de diabetes, que últimamente es mucho, ¿no? Bastante, sí. Un vial de insulina costaba 25 dólares en 1995, cuando Chris Noble tenía 5 años y apenas estaba aprendiendo a controlar su diabetes de tipo A con la ayuda de sus padres y sus médicos. Casi tres décadas después, Noble dice que el mismo frasco de insulina cuesta más de 300 dólares, un aumento de 12 veces más, por algo que sin que él y millones como él pueden vivir ya, que no asegura, que como asegura es tan esencial como el agua. Wow. Imagínate, pues es que claro. Para un diabético, 100%. Por favor, tienen que estarse inyectando cada rato porque si no, imagínate, no pueden sobrevivir, ¿no? Los defensores de la atención médica que se han quejado durante años de la insulina, si bien es barata de producir, es rehén de un sistema de atención médica de Estados Unidos resistente a las reformas a medida que las empresas monopolizan y maximizan las ganancias. Ahora, con varias patentes de insulina acercándose a fechas de vencimiento, California busca interrumpir ese mercado al fabricar su propia insulina y venderla a un precio mucho más barato. O sea, lo que significa, señora, que todas estas compañías que tienen sus patentes ya han pasado muchísimos años en que ellos tienen el control y ahora esto se está yendo a que se están venciendo. Entonces, ahora todo el mundo quiere fabricarlas a un nivel menos costoso. Entonces, la gente está allá en California que digo, ah, los pelos, ¿no? ¿Cuál va a ser la que van a escoger? Y me parece muy bien porque ¿quiénes se benefician? Los pacientes. Exactamente. Y más fabricación, menos costo. Claro. Y estas, ¿qué hacen que se vencen o que se están venciendo porque no se la dan de regalo? ¿Qué hacen si se vencen? ¿La votan? No, lo que pasa es que están hablando de los que yo me imagino que además de todas esas compañías que tienen un montón, claro que las deberían regalar. Pero aquí están hablando también de que las patentes que esas compañías tenían se están venciendo. Entonces, las nuevas compañías quieren sacar AIDA. Es verdad, porque las patentes duran nada más que 20 años o 50 años. Claro, claro. Pero esto hizo que toda esta gente empezara a subir precio, precio vinteado. ¿Y qué pasa? Oye, si uno tiene un hijo o un esposo, señora, no se desquite de su esposo, dele la insulina, ¿no? Entonces, el mes pasado, después de algunos años de estudio, los legisladores detallaron que aprobaron 100 millones para este efecto. Con 50 millones dedicados al desarrollo de tres tipos de insulina y el resto reservado para intervenir en una planta de fabricación. Es importante resaltar que en esta no sería la primera vez que California fabrica su propia medicina desde el 1990. Aproximadamente la mitad de todos los casos de botulismo infantil, una enfermedad para la que afecta el intestino grueso ocurrieron en California. El Departamento de Salud Pública de California obtuvo una gran subjeción federal para desarrollar y aprobar un tratamiento que ganó la aprobación federal en el 2003. Y California lo ha estado haciendo desde entonces. Así que, bueno, pues que Nueva York, que otro estado, ¿no? Me alegro por los californianos y espero que llegue eso al estado de la Florida o que una farmacéutica en el estado de la Florida empiece a agarre la patente y empiece a fabricar.